Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributa y Consulta. Les traigo una muy buena noticia, ya que hace una hora se acaba de publicar en el diario El Peruano el siguiente artículo indicando que Renier ya terminó de validar la identidad de los beneficiarios y ya remitió la entrega de los hogares elegibles al beneficio del segundo bono familiar universal a los ministerios correspondientes, tanto por el ámbito urbano al Ministerio de Trabajo y por el ámbito rural al MIRIS. Bien, entonces a partir de esta información que ha remitido Renier va en todo caso cada ministerio después a aprobar los patrones correspondientes por los cuales se les va a crear la cuenta DNI para que ahí se les haga las transferencias correspondientes a las personas que no tienen cuenta bancaria. Bien, Renier ha informado, aquí está el artículo, que este domingo terminó de validar la identidad de los ciudadanos incluidos en el padrón de hogares beneficiados del segundo bono universal, es decir, el día de hoy y esto ha sido remitido también al grupo institucional que pertenece al MES que incluyen a los dos ministerios, ¿verdad? al Ministerio de Trabajo y al MIRIS. Bien, entonces esto de acuerdo a lo establecido en el decreto de urgencia 098 del 2020 recordemos que inicialmente en este decreto de urgencia indicaba que en un plazo máximo de 5 días hábiles se tenía que aprobar o Renier tendría que remitir a cada ministerio, sin embargo esto ha demorado, ¿verdad? de acuerdo a una línea de tiempo que yo les mostré, en este caso el plazo máximo que tenía Renier que era el 27 de agosto y miren cuántos días ha pasado, entonces esta línea de tiempo cambiaría luego les voy a explicar más detalles acerca de los nuevos plazos entonces simplemente ahorita lo que queda es esperar, ya se entiende que cada vez está más cerca el día del pago y básicamente para eso era este video, para comunicarte esta muy buena noticia no te olvides de suscribirte al canal para que estés atento a todas estas noticias cuídate mucho, hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal